Yo te traigo algo pa' que baile Tú pediste algo Esto es pa' que lo bailen, lo bailen, lo bailen Nos vamos pa' Miami, Miami, Miami Pa' que en New York lo bailen, lo bailen, lo bailen De San Juan a Miami, Miami, Miami Si tú quieres bambam, bambam, mamá, yo no puedo Darte con mi bambam, bambam, porque yo no juego Si tú quieres bambam, bambam, mamá, yo no puedo Darte con mi bambam, bambam, porque yo no juego Si yo te doy tu bambam, bambam, tú me das tu bombón Bombón pa' que mi bambam, bambam, rosé tu bombón Bombón, si yo pongo el bambam, tú el bombón Si tú pones bambam, yo el bambam Y si suena el timbal con el bambam, tú mueves ese bombón Esto es pa' que lo bailen, lo bailen, lo bailen Nos vamos pa' Miami, Miami, Miami Pa' que en New York lo bailen, lo bailen, lo bailen De San Juan a Miami, Miami, Miami Si tú quieres bambam, bambam, mamá, yo no puedo Darte con mi bambam, bambam, porque yo no juego Si tú quieres bambam, bambam, mamá, yo no puedo Darte con mi bambam, bambam, porque yo no juego Si yo te doy tu bambam, bambam, tú me das tu bombón Bombón pa' que mi bambam, bambam, rosé tu bombón Bombón, si yo pongo el bambam, tú el bombón Si tú pones bambam, yo el bambam Y si suena el timbal con el bambam, tú mueves ese bombón Esto es pa' que lo bailen, lo bailen, lo bailen Nos vamos pa' Miami, Miami, Miami Pa' que en New York lo bailen, lo bailen, lo bailen De San Juan a Miami, Miami, Miami Si tú quieres bambam, 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 yo no puedo Darte con mi bambam, bambam, porque yo no juego Si tú quieres bambam, 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 yo no puedo Darte con mi bambam, 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 porque yo no juego Yo te traigo algo pa' que baile Tú pediste algo Que pa' que lo bailen, lo bailen, lo bailen Nos vamos pa' Miami, Miami, Miami Que pa' que lo bailen, lo bailen, lo bailen Nos vamos pa' Miami, Miami, Miami Yo te traigo algo pa' que baile